Bueno, gente, ¿cómo están? La idea de este video es que comentemos un poco ahí de casos clínicos y preguntas relacionadas a pancreatitis crónica. Les dejo la pregunta, pausen el video, vean la pregunta, contesten y ahora vean el comentario. Dice, pancreatitis crónica más frecuente morfológicamente definida tiene origen. Básicamente, yo puse esta pregunta porque como que complica. La idea de la pregunta es decir, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis crónica? Entonces nosotros analizando, es una pregunta fácil, respondida rápida, pero vamos a analizar. La letra biliar, la causa biliar más frecuente de pancreatitis aguda, la primera causa de pancreatitis aguda. Entonces ya descartamos. Letra b, traumática. La traumática es más frecuente en niños, ¿sí? Y si vamos a hablar de adultos, no entra como la más frecuente, ¿sí? La letra c, bueno, que sería la correcta, causa etílica, ¿sí? Los pacientes con pancreatitis crónica, la causa más frecuente es el alcohol, ¿sí? Y acuérdense, alcohol, 150 gramos por día de alcohol, principalmente los destilados, ¿sí? Hablamos de los whiskeys, por más de 10 años, ¿sí? De ingesta diaria de este tipo de alcohol. La letra d, idiopática. Idiopática es la segunda causa más frecuente de pancreatitis crónica, ¿sí? Y la letra e, hiatrogénica, en este caso entraría la colangio-pancreato-retrógrada endoscópica, ¿sí? Como causa hiatrogénica, ¿sí? Pero no sería la más frecuente hasta porque ya entró en desuso, ¿sí? Como tratamiento, ya no se utiliza más la CPRS, ¿está bien? Entonces, la letra c sería la correcta por ser la más frecuente en pancreatitis crónica. Acuérdense bien, pancreatitis aguda, la primera causa más frecuente, litiase biliar. La segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda es alcohol. Pancreatitis crónica, la primera causa más frecuente es la causa por alcohol, ¿sí? Y la segunda causa más frecuente de pancreatitis crónica es idiopática, ¿sí? Ahí la segunda pregunta, les doy un tiempo para leer. Pausen el video, ¿sí? Y ahí ya comentamos. Dice, ¿cuál la mejor forma de tratamiento para un paciente con pancreatitis crónica en que el único síntoma, presten bien atención a eso, el único síntoma es dolor moderado, ¿sí? Que no necesita de analgésicos de acción central. Y ahí nosotros nos tenemos que acordar del tratamiento de la pancreatitis crónica. Hablando bien rápido, acá bien cortito, ¿sí? Dice, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es cortar la causa base, ¿sí? Pero acordando que en este caso de la pancreatitis crónica, yo ya no consigo alterar la morfología, ¿sí? O sea, recuperar la morfología pancreática porque ya está modificado, ¿sí? Ya es crónico, algunas zonas ya están con fibrosis. En fin, la idea de cortar el alcohol y el tabaquismo, acuérdense que el tabaquismo no es causa directa de pancreatitis crónica, sino que exacerba y facilita más la destrucción por alcohol, ¿sí? Entonces la idea de cortar estos dos factores riesgos y causas de etilismo es justamente para reducir el dolor del paciente, no es para recuperar la función pancreática, ¿sí? Segunda cosa, directa fraccionada y reducir grasas. Bueno, la directa fraccionada facilita el metabolismo, el paciente básicamente va a tener mejor, mejor en el metabolismo, no va a tener tanta inanición, ¿sí? Desnutrición, en fin. Y la reducida en grasas es porque nosotros sabemos que las grasas son los mejores, digamos, entre comillas, ¿no? Estimulantes de función biliar, ¿sí? Y estimulación de función pancreática, ¿sí? Los dos. Entonces, reduciendo las grasas, nosotros no exacerbaríamos tanto la función pancreática, en este caso, siendo específico, y mejoraría el cuadro del paciente, ¿sí? Obviamente que hay grasas que son necesarias, ¿sí? La idea es reducir, no anular, ¿está bien? Obviamente que hay dietas frente a eso, no. Vamos. Las enzimas pancreáticas de suma importancia, una de las características clínicas de la pancreatitis crónica, ¿sí? Ya avanzada, es el paciente con insuficiencia exócrina del páncreas, ¿sí? Acordándose que el páncreas tiene función endócrina, función exócrina. La función exócrina básicamente produce tripsina, ¿sí? Quimiotripsina, amilasa, lipasa, que son enzimas necesarias para el metabolismo de determinados alimentos para que posteriormente, de destruidos, ¿sí? Sean absorbidos a nivel intestinal. Entonces, la idea es dar las enzimas pancreáticas para el paciente, ya que yo tengo una insuficiencia de páncreas exócrina en la pancreatitis crónica ya bien avanzada. Generalmente, el paciente ya evoluciona con este atorrea, ¿sí? Si se acuerdan de la clase. Pero la idea de administración de enzimas pancreáticas, sí, ahí está justamente auxilia el estado nutricional del paciente, el metabolismo intestinal, reduce la estimulación pancreática también, porque la idea acá es disminuir la función también pancreática, ya dando las enzimas. Entonces, la idea es ya metabolizar el alimento y hacer con que el páncreas no necesite liberar determinadas enzimas para que haya metabolismo del alimento. Hay una cosa acá de las enzimas pancreáticas que ellas tienen que ser administradas con los prazole, ¿sí? Los inhibidores de bomba de protón, danzoprazole, lomeprazole. ¿Por qué? Porque ya que son administradas vía oral, ¿sí? Si ellas llegan a nivel del ácido clorídrico del estómago, ellas son inhibidas, ¿sí? Entonces, la idea es, primero, administro el inhibidor de bomba de protón, disminuyo un poco ahí la secreción ácida y administro las enzimas, ¿sí? Para que no haya destrucción de las mismas y tengan buena funcionalidad. Cuarto paso, analgesia escalonada. Y acá entra lo que justamente tenemos en dos preguntas que vamos a abordar acá con ustedes. La analgesia escalonada es que inicio de la base con los haines, evoluciono para un inhibidor de dolor, ¿sí? Analgésico de acción central, la amitriptilina. Van a ver que la amitriptilina es utilizada como ansiolítico o como antidepresivo, ¿sí? Tiene varias funciones. En fin, no voy a entrar en detalles acá, pero él sería como segunda opción. Y la tercera opción y última en el escalón, ¿sí? Serían los analgesicos opioides, que ahí hablamos de la morfina, la meperidina, ¿sí? Como ya el paciente ya bien avanzado con mucho dolor. Y ahí la cosa acá es, el paciente que va a ser tratado con analgesia es el paciente que siente dolor, ¿sí? Entonces, si yo tengo un dolor moderado en que no necesito utilizar inhibidores analgésicos de acción central, la amitriptilina, ¿sí? Yo voy para el escalón más bajo, los haines, ¿sí? No necesito dar un tan alto, ¿sí? Entender acá de forma bien rápida, ¿sí? Entonces, los analgésicos son para dolor, ¿sí? Básicamente eso. Y ahí tengo la escalonada. Quinto paso, bueno, funciona endócrina también, insuficiencia endócrina, pancreatitis crónica, le doy insulina, ¿sí? Tengo destrucción de las células beta, alfa y de la somatopatina, no tengo liberación de insulina, en fin, para no entrar en detalles, insuficiencia endócrina, administro insulina para el paciente, ¿sí? La idea es que este tratamiento es un tratamiento clínico. El paciente que tiene el dolor moderado, leve, ¿sí? Y no tiene tantas manifestaciones. Y acá, si ustedes ven, yo trato clínicamente la insuficiencia exócrina y insuficiencia endócrina, ¿sí? Las dos yo puedo tratar clínicamente. O sea, no es necesario cirugía para tratar las insuficiencias endócrina y exócrina. Hasta porque la cirugía no mejora estos cuadros, no mejora cuadro de insuficiencia exócrina o insuficiencia endócrina, ¿sí? Entonces, pueden tener tratamiento clínico, ¿sí? El tratamiento es clínico. Y el dolor inicia con el tratamiento clínico, ¿sí? Principalmente si sea un dolor leve a moderado, ¿sí? O moderado ahí en el borde, ¿sí? Entonces, puedo hacer el tratamiento clínico inicialmente. El tema es, si el dolor es muy exacerbado, es un dolor intenso, ¿sí? Y el paciente no mejora con los analgésicos. La idea es que yo seleccione la cirugía, ¿sí? Del paciente para mejorar este dolor. Es un páncreas que está morfológicamente muy destruido, ¿sí? Y bueno, está inflamado, en fin, no mejora el dolor del paciente, ¿sí? Yo opto por la cirugía. O sea, que la cirugía sería un paso final de eso, ¿sí? El paciente con mucho dolor que no mejora con analgésicos, ¿sí? Ahí les hablo un poco del tipo de cirugía bien rápido. Primero, nosotros nos acordamos que para la cirugía pancreática inicialmente, que es una de las funcionalidades principales actualmente de la CPR, ¿sí? De la colángulo pancreato retrogradenendoscópica, que es para justamente ver ahí cómo está la ampolla de váter, ¿sí? Yo observo antes de realizar la cirugía, ¿sí? Ese era un primer paso antes de realizar la cirugía. Y básicamente, para no detallar, tenemos la pancreato-yejunostomía lateral-lateral, y en este caso, posteriormente, se hace una anastomosis llamada anastomosis en I de RUX, ¿sí? No voy a entrar en detalles de eso. Y la pancreatectomía subtotal distal. Hay indicaciones, hay tipos de cirugías, hay una pregunta sobre eso, pero yo les voy a hacer bien resumido con eso, para que tampoco, porque ahora no es necesario que sepan todo eso, ¿sí? De los tipos de cirugía, en fin. Es solo para que tengan idea qué tipos hay, ¿sí? Perfecto. Entonces, volvemos a la pregunta. Contesten. Y ahí, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de tratamiento para un paciente con pancreatitis crónica en que el único síntoma es dolor moderada que no necesita cirugía, ¿sí? Que no necesita cirugía. O sea, acá, el paciente todavía mejora con tratamiento clínico, ¿sí? Ahí yo veo las otras opciones. ¿Por qué no son las otras opciones? Porque todas las otras son cirugías. Hay tipos de cirugía, cirugía de Durval, Puesto, Frey, pancreatectomía distal, con pancreatitis, enterostomía, ¿sí? En este caso, son todos procesos quirúrgicos, ¿sí? B, C, D y E, ¿sí? Son todas cirugías. Este paciente en específico todavía mejora con tratamiento clínico. Entonces, la letra A sería la correcta, ¿está bien? Vamos a la tercera. Dice, pausen el video y vean la pregunta y respondan, ¿sí? Hombre de 50 años, alcohólico, con histórico de pancreatitis secundar al alcohol. Oh, ya estamos hablando de pancreatitis crónica, ¿sí? Presenta hemorragia digestiva alta. Acá, complicación, ¿sí? Ya tenemos una complicación. Mire cómo las complicaciones pueden entrar en preguntas. Durante la investigación se observa que el sangrado era proveniente de várices gástricas. Es muy importante entender eso. Ya comento por qué. Con eso es más probable que las causas de las várices gástricas sean. Entonces, nosotros tenemos que entender, primero, estamos frente a un cuadro de pancreatitis crónica. Dice, pancreatitis secundar al alcohol. Un hombre de 50 años, ¿sí? Probablemente, tiene alcohólico con histórico, ¿sí? Tiene un histórico de alcohólico, ¿sí? Con pancreatitis secundar. En fin, ¿sí? Y este hombre presenta una hemorragia digestiva alta. Acá, nosotros tenemos que entender una cosa. La hemorragia digestiva alta es una de las complicaciones ya secundarias a una alteración que vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Que está relacionada con la pancreatitis crónica. Y acá, justamente, ustedes tienen que acordarse de esta tabla. Esta tabla está en el material de ustedes, sí. Es una tabla que está en Farreras. Fue la mejor que encontré. Si tiene otras mejores, agreguen, ¿sí? En fin, acá lo que tiene que ver aún más de las otras alteraciones de complicaciones es, dentro de las complicaciones locales, la trombosis de vena esplénica y vena porta, y vena porta, ¿sí? Les digo, resumidamente, la vena esplénica pasa por detrás, ¿sí? De la pared posterior del páncreas, se une a la vena mesentérica superior y forma la porta, ¿sí? Perfecto. Teniendo en cuenta eso, antes de la vena esplénica, ven toda lo que es irrigación del lado izquierdo. Y una de las irrigaciones del lado izquierdo es la de las venas gástricas, ¿sí? Entonces, afectando solamente venas gástricas. Y ahí ya vamos conectando con la pregunta, ¿sí? Entonces, si yo tengo solamente una trombosis de vena esplénica, que es bien más frecuente de que la vena porta, ¿sí? Si yo tengo solamente una trombosis de vena esplénica, voy a tener afección izquierda. Y una de las principales afecciones son que retrógradas es dilatación de las venas gástricas, várices gástricas específicamente. Várices gástricas se tornen superficiales, estos vasos se rompen y generan sangrado, ¿sí? Perfecto. Ahora hablando de la vena porta. Trombosis de la vena porta, primero, es muy raro, ¿sí? Y segunda cosa, ¿por qué no estaría dentro de eso? Porque la trombosis de la vena porta también generaría várices gástricas, ¿sí? Pero además de eso, sería un cuadro mucho más avanzado, ¿sí? Además de ser más raro también, sería un cuadro mucho más avanzado con várices gástricas, várices esofágicas, capaz que las esofágicas hasta primero que las venas gástricas, ¿sí? Además de eso, el paciente viene con asitis, las arañas vasculares y abdominales, en fin, lo más frecuente sería de vena esplénica y específicamente afección, dilatación de las venas gástricas generando las várices gástricas, ¿sí? Lado izquierdo. Acuérdense bien de eso. No voy a detallar tanto la parte anatómica acá para que también no estiremos mucho acá, pero para que vean la importancia de saber también las complicaciones, ¿sí? Volvemos a la pregunta, dice, hombre de 50 años, alcohólico, con histórico de pancreatitis secundaria al alcohol, presente hemorragia digestiva alta, ya comentamos, durante la investigación se observa el sangrado era proveniente de várices gástricas, específica las várices gástricas, ¿sí? Con eso es más probable que las causas de las várices gástricas sean letra A, trombosis de la vena esplénica, ¿sí? Ya expliqué de la vena porta, la trombosis de la gástrica izquierda. No vamos a entrar en tantos detalles anatómicos acá, pero básicamente la trombosis, la gástrica izquierda, ¿sí? Ella tiene otras colaterales, no estaría tan relacionada con este caso en específico, ¿sí? La gastroepiploica tampoco es, entonces nos quedamos con lo más frecuente que está relacionado con la complicación de pancreatitis crónica, que la trombosis de vena esplénica. No me voy a detener tanto porque hay más preguntas, ¿sí? Perfecto, pausen el video, vean la pregunta, contesten y ahora comentamos. Dice, el tratamiento quirúrgico en la pancreatitis crónica, en la pancreatitis crónica es indicado por, y ahí yo les hablé, dolor, ¿sí? Cuando se indica la cirugía, el paciente que el dolor no mejora, no mejora con el tratamiento clínico, ¿sí? Y además de eso, nosotros pensamos, pancreatitis crónica, el principal diagnóstico diferencial de pancreatitis crónica es tumor pancreático, ¿sí? Es cáncer de páncreas, ¿sí? Nosotros hablamos en la clase anterior. Entonces, si yo tengo una masa alterada, yo sospecho de cáncer, también es tratamiento quirúrgico, ¿sí? Después de confirmar, obviamente, ¿sí? Entonces, el paciente que no mejora el dolor en la pancreatitis crónica y el paciente que tiene neoplasia. Entonces, en este caso, letra A, dolor y obstrucción de la luz del ducto pancreático principal mayor que un 50% y la idea acá es que la obstrucción de la luz del ducto pancreático no sería el dolor, ¿sí? Pero esta segunda parte no, todavía no estaría con indicación de tratamiento quirúrgico. Entonces, la respuesta sería letra B, ¿sí? Dolor y sospecho de presencia de cáncer, ¿sí? Como les comenté anteriormente. Letra C, irregularidad de mayor a un 80% del ducto pancreático principal. Tampoco. Estas irregularidades pueden ser alteraciones morfológicas, pero no está relacionado con indicación de tratamiento quirúrgico en la pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico es de las dos indicaciones honestas anteriores que les dije. Dolor en la pancreatitis crónica relacionada directamente es el dolor que no mejora con tratamiento clínico, ¿sí? Y presencia de pseudoquiste mayor a 6 centímetros. Y acá entra una controversia acá porque todos piensan, ah, mayor a 6 centímetros tengo que realizar cirugía. Y no es así. ¿Está bien? El pseudoquiste, ¿sí? Les comento rápido. Es un gato acá. El pseudoquiste solamente se opera, se hace cirugía cuando tiene signos sintomatología, cuando genera síntomas. ¿Está bien? Entonces, básicamente es eso. En resumen eso. Espero que les haya gustado, ¿sí? Y nos vamos viendo ahí en las otras.